Mi sueño sería como que esta cosa existiera de forma obligatoria. O sea, yo siempre he creído que todos los gobiernos deberían tener la responsabilidad de impulsar a todos los jóvenes a hacer este tipo de intentos. Lo único que nosotros estamos haciendo es creando el ambiente adecuado para que cada uno de ellos exponga lo que sabe hacer mejor y lo que más le gusta. O sea, claramente nuestro interés se fundamenta en dos preguntas que son las que les hacemos a los chavos cuando llegan. ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que mejor sabes hacer? Creemos que esas dos preguntas, como se los platicaba hace un momento, van relacionadas con el paradigma de la vida. ¿Cuál es el medio y el fin al que quieres llegar? Una de las intenciones del centro es generar jóvenes con talento para el país, jóvenes que más adelante te encuentres, con los que puedas negociar, con los que puedas convivir, con los que hables de tú a tú, con los que claramente intentamos lograr que el país siga caminando o que camine cada vez mejor. Gente sin complejos, gente con visión, gente con apertura, gente con honestidad y gente con una bola de principios que creemos que cada vez son más difíciles de conseguir. Yo me siento muy cómodo desde el punto de vista tecnológico, pero vale más, desde mi postura, que yo sí puedo tener un sustento tecnológico, valen muchísimo más las personas alrededor de donde yo estoy. Eso no tiene precio. O sea, el que tú vayas a hacer una startup y necesites un diseñador, un desarrollador, un lugar físico, ya todo esto son gastos. En ese team realmente están todos alrededor y lo que haces es tener lo mejor de cada uno de ellos y aportarlo a tu proyecto y tú aportas lo mejor de lo que tú tienes para ellos. Eso, si lo pones en un sustento de igual pago mensual para cada una de estas personas, te estás ahorrando un dineral desde el punto de vista de startup. Ahí es donde empiezan igual a hacer tu modelo de negocios. ¿Cuánto estás realmente usando de la infraestructura? Hay quien hace uso impresionante de ese team y está metido en 80 proyectos usando todo el recurso y dices, wow, esa es la manera activa de vivir ese team. Y hay quien no, quien solamente está focalizado en lo suyo, colabora dos o tres en otros, persigue en lo suyo. Y además tienes la posibilidad más maravillosa del mundo, hacer que tu proyecto se rompa y fracase sin que te cueste un peso. Claro, tendríamos que entender que el valor más grande de eso es que aprendas por qué sucedieron las cosas y cuando realmente le inviertas a tu proyecto no te suceda lo mismo. Bueno, si ahora vemos que eso puede suceder con 50 o 60 proyectos de forma simultánea, creo que tienes la posibilidad de aprender muchísimas cosas para hacer que tu proyecto sea lo mejor posible, lo más rápido posible, probablemente lo más satisfactorio posible, ¿no? Creemos que estamos generando eso, creemos que estamos generando gente con muchas ganas de crecer, con muchas ganas de evolucionar y con muchas ganas de interactuar y además con muchas ganas de intercambiar conocimiento, ¿no? Sin el miedo a creer que el que menos sabe menos tiene, sin el miedo a creer con cosas como que si no estás alineado a una gran empresa no eres nadie, sin el miedo a creer que si no estudiaste y tienes una gran etiqueta entonces no puedes hacer nada sin muchos miedos, ¿no? Si creemos que hoy en el centro la gente vale más por lo que aporta y por lo que puede ser capaz de aprender que por cualquier otra cosa. No podemos prometer quién entra o quién no entra, lo que sí sabemos es que tenemos una convocatoria en la página, tenemos una convocatoria en la página, en la página es setintelmex.com y ahí adentro está la convocatoria, puede venir cualquier persona a hacer su examen, son dos exámenes, después de los dos exámenes tenemos una entrevista, los chavos que están allá afuera son gente como ustedes, la única diferencia es que pues hoy tienen ganas de hacer algo y tienen el compromiso y lo están demostrando. La entrada es totalmente abierta para todos, salvo hoy con Blanco nuestros dos requisitos que son básicos, ¿no?